La presidenta electa, Michelle Bachelet, aseguró que esta mañana espera tener listo su gabinete antes del fallo de la Haya, que se conocerá el próximo 27 de enero. El anuncio lo realizó en el marco de la conmemoración de los 32 años de la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Fue la tradicional romería para conmemorar un nuevo aniversario de la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. A 32 años de su deceso, la democracia cristiana y el mundo político recuerdan la figura del extinto mandatario, que encabezó la llamada revolución en libertad. El exmandatario y actual senador Eduardo Frei Ruiz Tagle recalcó la importancia de su padre en la conformación del Partido Democrata Cristiano. La futura presidenta señaló que es necesario configurar una nueva constitución que rescate las ideas del exlíder de la falange. ¿Quién formó su partido? Con el pensamiento humanista cristiano, primero en la falange, luego en la democracia cristiana. Los que puso al servicio del país y a los que representó como ministro, como parlamentario y como presidente. Ha llegado la hora de asegurar una nueva constitución nacida en democracia y que sea fruto de la deliberación común. Ha llegado la hora de escribir una nueva historia de unidad y de entendimiento, que asegure algo que Eduardo Frei defendió hasta el fin de sus días. La democracia plena, la fuerza de la razón, muy por sobre la brutal razón de la fuerza. Primera actividad en público de la presidenta electa junto a sus más cercanos colaboradores políticos. Se viene una semana de definiciones para la mandataria, la conformación de su gabinete. Por ahora no se barajan nombres. Sin embargo, este esperado anuncio lo ven de cerca a los partidos políticos de la nueva mayoría y también el Partido Comunista, de quienes se especula podría salir un nombre dentro del nuevo equipo de gobierno que debutará el próximo 11 de marzo. Yo estoy trabajando para tener un tremendo equipo que permita partir desde el día 1 con toda la rapidez y la fuerza necesaria. Y estamos bien, estamos en los plazos que les he dicho. ¿Esta semana? He dicho, espero hacerlo antes del fallo de la... La presidenta tiene en sus manos poder definir el gabinete y nosotros, tal como lo hemos dicho, no vamos a hacer presión ni vamos a poner un nombre sobre la mesa porque ella nos conoce, nos conoce de sobra. Equipo de gobierno que acompañará a Michelle Bachelet en su próximo mandato. Su primer objetivo será analizar el dictamen de la Haya, cuyo pronunciamiento será el próximo 27 de enero. Con ellos siguen.